A ella, y yo la tengo en otro video, que ella estaba chiquitica cuando la despegué, ella es un hijito de un vendrobium y la puse en este palo, pero en este palo a ella no le gustó, en este palo yo puse esta otra, es orquídea también, es una florecita blanca, mi niatura. Entonces, la puse para atrás, digo, la puse en este, hace ya como unos ocho meses, ella le ha gustado este más, porque se puede ver que ahí ella trae un brote nuevo, a mi hijito, una chulería, y sus raíces están hermosas, ahí se puede ver, y ella es blanca y morada, este es un hijo de la blanca y morada que tengo, y esta es igual, otro hijo, bueno, de otro pedazo, ya una planta adulta, esa fue la que puse en el tronco, ella le está yendo bien, sus raíces están hermosas, ahí se puede ver, y eso es lo nuevo de ella, esta es la que está bella, quería mostrarle, era todo lo que quería presentarle, y ya pronto tirara su vara floral ella, pasen buen día, y gracias por ver el video, será hasta el próximo, hasta luego.